Hemos visto cómo a través de los modelos de demanda teníamos como resultado una matriz origen destino en la cual teníamos las diferentes combinaciones entre número de usuarios en este caso hemos escogido una matriz origen destino muy sencillita con sólo cuatro orígenes cuatro destinos y en total 12 combinaciones para estudiar cómo dimensionamos una línea de transporte cómo vamos a organizar y dimensionar tanto la frecuencia la dotación y el trazado de una línea de transporte público sea del modo que sea a través de los modelos podemos obtener la matriz origen destino para un medio de transporte dado o simplemente la demanda en un determinado recorrido en este caso vamos a determinar que el recorrido que trazamos sea un recorrido fijo en el cual ya tenemos establecidas las cuatro paradas partiendo de los datos que tenemos en la matriz vamos a determinar cuál es el tiempo que se emplea en realizar el viaje en el medio de transporte que elijamos cuál es el intervalo en función del número de vehículos y cuál es la capacidad de la oferta que determinemos y cómo ajustar esta oferta a la demanda que nos ha indicado el modelo en primer lugar si tenemos una línea de transporte con cuatro estaciones y en el cual el recorrido de ida es igual al recorrido de vuelta podemos determinar el tiempo de viaje que necesitemos también aparte de los datos que tenemos en la matriz origen destino necesitamos conocer las características de los medios de transporte que vamos a analizar en esta tabla vemos diferentes características de servicio para tres modos de transporte lo que sería un autobús estándar un brt que es un autobús de alta capacidad y un tranvía vemos que las tanto las características físicas del vehículo como diferentes parámetros como es la velocidad máxima o la velocidad comercial se encuentran más o menos dispuestos y echaremos mano de estos datos a la hora de configurar y a la hora de determinar las diferentes variables vamos a analizar cómo sería esta línea de transporte para el modo te la envía en primer lugar tenemos que determinar cuánto vamos a tardar en hacer el recorrido desde que partimos de cabecera vamos a la cabecera puesta y volvemos eso lo que conocemos como tiempo por vuelta para determinar el tiempo por vuelta tenemos que considerar la longitud de ida y de vuelta que en este caso tenemos una línea de tres kilómetros con lo cual la longitud de ida y vuelta denominaremos L partiendo de la ecuación básica de espacio es igual a velocidad por tiempo consideramos que el espacio que será la longitud de ida y la longitud de vuelta 2L es igual a la velocidad comercial del modo escogido por el tiempo y dividimos el tiempo entre 60 ya que la velocidad se considera en kilómetros por hora y nosotros queremos obtener el dato en minutos que es una unidad de tiempo mucho más manejable en el caso que nos atañe para el modo tranvía tenemos según la tabla la velocidad comercial que consideraremos será de 27 kilómetros por hora con lo cual la longitud que sería 2 por 3 kilómetros de recorrido será igual a 27 kilómetros por hora por t partido 60 y despejando la variable del tiempo de viaje nos da un total de 13,33 minutos lo que es lo mismo 13 minutos y 20 segundos ese es el tiempo que emplea un vehículo en partir de cabecera llegar hasta el extremo opuesto de la línea y volver y es lo que nos va a determinar el resto de variables es el tiempo por vuelta a partir de este dato podemos determinar el intervalo de paso si un vehículo tarda 13 minutos 20 segundos en hacer el recorrido completo el tiempo que esperará un viajero en cualquiera de las paradas será igual al tiempo por vuelta si introducimos un segundo vehículo el tiempo será la mitad y si introducimos un tercer vehículo el tiempo será una tercera parte esto es muy muy evidente muy obvio por tanto es fácil intuir que el intervalo de paso el tiempo que esperará como mucho un viajero desde que pierde un vehículo hasta que llega el siguiente es igual al tiempo por vuelta partido por el número de vehículos si consideramos que tenemos cuatro tranvías en nuestra línea pues tendremos 13 con 33 partido entre 4 un intervalo de 3,5 minutos o pasando a minutos y segundos 3 minutos 30 segundos tenemos el tiempo por vuelta tenemos el intervalo vamos a calcular ahora cuál sería con estos cuatro tranvías la capacidad que tiene esta línea expresada en viajeros por hora es decir cuántos viajeros puede mover esta línea de transporte para determinar la capacidad tenemos que averiguar la frecuencia de paso la frecuencia de paso será el inverso de el tiempo de intervalo en este caso la frecuencia que obtenemos pasada nuevamente a horas sería 60 entre esos 35 minutos 17 con 14 vehículos ahora si esta es la frecuencia de paso que tenemos en nuestra línea para terminar la capacidad sólo tendremos que multiplicar la frecuencia por la capacidad de los vehículos tenemos una frecuencia determinada una capacidad p de número de pasajeros que entran por cada vehículo y eventualmente podremos considerar también n como el número de módulos de coches o de tamaños en aquellos vehículos que puedan ser formados mediante composiciones especialmente tranvías metro tren o todo cualquier vehículo en el cual consideramos la capacidad por coche y la multiplicamos por el número de coches que tiene asociado en el caso de los autobuses por ejemplo esto no sería posible ya que los autobuses no se pueden consolidar entre sí y formar composiciones entonces para una frecuencia de 17 con 14 vehículos a la hora y una capacidad de 400 plazas por cada unidad suponiendo que las unidades circulan en composición simple nos da una capacidad total de 6 mil 857 pasajeros horas y sentido esta es la capacidad que tiene nuestra línea de tranvía de mover gente con cuatro tranvías en servicio y con las características que hemos considerado de número de plazas por unidad velocidad comercial y la disposición de la línea cómo encaja esta capacidad en la matriz origen destino que tenemos de demanda será esta capacidad suficiente para atender estos movimientos de viajeros vamos a verlo ahora mismo si estás ante el reto profesional dedicarte al sector del transporte y quieres tener una visión conjunta de cómo funciona el sector este curso está especialmente dirigido para ti